Felipe Graz, vamos a ver si le meten mano a la vía por fin. La marcha de los estudiantes contra la reforma a la educación fue pacífica. La jornada ocasionó un gran caos vehicular en Bogotá, pero los manifestantes no se enfrentaron a los policías, sino que los abrazaron. Una gran fiesta de fraternidad y paz protagonizaron estudiantes y policías en la marcha que recorrió varias calles del centro de Bogotá en contra de la reforma a la educación que estudia el Congreso de la República. Con máscaras, antorches y carteles, más de 8.000 jóvenes hicieron una fiesta exciendo la respuesta al gobierno. Mediante ese código de armas estamos representando la venta de la educación como quiere transformar el gobierno de derecho a mercancía, la educación. La otra cara la vivían cientos de conductores, un gran trancón por la carrera 37 que se prolongó por varias horas. En algunos puntos, las estaciones de Transmilenio tuvieron que cerrar sus puertas. Y los articulados cambiaron sus rutas para tratar de no caer en el caos vehicular ocasionado por la protesta estudiantil. Para la alcaldesa encargada de Bogotá, la discusión de la reforma requiere una pronta solución, ya que cada semana los capitalinos sufren la parálisis de la ciudad por las marchas. Yo pienso que sería muy conveniente que hubiese una mesa de diálogo con voceros autorizados tanto del gobierno nacional como de la representación estudiantil. Ojalá con mediadores que les ayuden a acercar posiciones. Al finalizar la jornada, las autoridades destacaron la actitud de los estudiantes que les harán la protesta sin ocasionar disturbios. El programa a la noche de